Al parecer el pelitaje en torno al catamarán Sea Star que se semilló el pasado sábado con alrededor de 250 personas a bordo y donde perdiera la vida la joven estadounidense Lisa Tan Chung se debió a un error humano ya que el boquete que se le hizo debajo del casco fue a consecuencia de la maniobra que hizo el capitán al querer salir del arrecife en que había encallado. Se informó de manera extraoficial que el capitán del barco Agustín Situ realizó ese viaje a Chitales sin haber informado a Capitanía de Puerto, cosa contraria al primer viaje que realizó Hila Mujeres con alrededor de 60 a 80 pasajeros, de cual consta en bitácoras de las autoridades marítimas. Ante eso, las autoridades de la Capitanía de Puerto Regional y del Parque Marino Nacional no desestiman retirar permisos e interponer una demanda contra la empresa Servicios Marítimos y Acuáticos del Caribe propietaria de la embarcación y obligar a Agustín Situca a comparecer ante la justicia al igual que sus tripulantes de nombres Lucio Domínguez Fierro, motorista, César Andrés Francisco Marinero Carlos Antonio Martínez Acosta y Javier Solís Lugo, marineros suplentes para que rindan su declaración. En más información, más de 50 vecinos del fraccionamiento del sureste que se encuentra por Punta Sur denunciaron a Manuela Godoy González, exalcaldesa de Hila Mujeres y algunos de sus excolaboradores así como al titular del IPAE, Luis Peña Alba, por modificar áreas verdes y apropiarse de predios para posteriormente venderlos. Ricardo Gaitán Puerto, vecino afectado, comentó que uno de esos terrenos se encuentra por el área de los manifestantes, donde el prestanombres es Luis Enrique Canto Maldonado. Y hemos descubierto, con base en este documento, que el IPAE ha entregado contratos de promesa de venta sin existir un fundamento jurídico para que lo hagan. O sea, están delinquiendo con este documento, están delinquiendo el IPAE en otorgar áreas verdes, que es las que estamos defendiendo. Abundó que van a revisar todas las áreas verdes de la insula para saber si hay más anomalías. Gaitán Puerto refirió que también tiene conocimiento de que algunos terrenos han sido adjudicados de la misma manera en Isla Mujeres, donde lamentablemente el dueño falleció y dejó intestados esos predios que son transferidos ilegalmente. Son varios funcionarios, específicamente funcionarios de Isla Mujeres, que son los delincuentes que han estado tomando la tierra, han estado haciendo documentos fraudulentos a nombre del gobierno del estado, aquí está, y que han venido con sus, que vinieron con sus influencias, tráfico de influencias, a modificar las líneas, las medidas y colindancias de las áreas verdes dentro de la administración de Manuela Godoy. Los vecinos, especificó, tienen las pruebas escritas y claras, por lo que aseguran que denunciarán ante todas las instancias y al gobernador que tiene funcionarios delincuentes y que lamentablemente son de Isla Mujeres. Gaitán Puerto dijo que la autoridad municipal actual tiene conocimiento del caso y tomó una también cartas en el asunto. Finalmente, regidores del Ayuntamiento de Isla Mujeres pidieron que se aplique todo el peso de la ley a los funcionarios que salgan mal en este caso de desvío de recursos de la pasada administración encabezada por Manuela Godoy González, aunque temen que el gobernador del estado, Félix González Canto, la proteja y quede impune su castigo. Baltasar Gómez Catzín, regidor, comentó que el proceso en contra de la exalcaldesa Manuela Godoy se seguirá y se llegará hasta las últimas consecuencias. Ahorita ya mostraron en papeles cuál es el faltante, como ustedes saben, pues en este caso ya todo depende de ella, de las comprobaciones, si las hay o no las hay en su momento, y si no, pues Dios la bendiga. El regidor de la extracción priista aseguró que no solamente el cuerpo colegiado debe de demandar un juicio político a Godoy González, sino también el pueblo, porque es dinero de ellos que se malutilizó en su momento. Yo creo que el que agarra dinero ajeno debe tener un castigo, por eso se le paga bien a los funcionarios para que sean decentes en su trabajo, desempeñen bien su trabajo, ya que el pueblo siempre se está muriendo de hambre y algunos cuantos funcionarios siempre están gozándose del dinero del pueblo. En este caso pide que se le aplique todo el peso de la ley a todos los que salgan culpables en este caso, ya que es un fraude y abuso de confianza. Por su parte, el también regidor Juan Basto Chacón destacó. A vista se ve que hubo un tremendo desvío de recursos, no solo en obras, sino todavía se sigue la revisión y al parecer hay la posibilidad de que se vendieron igual predios, propiedad del fondo legal y que no aparecen también el dinero, las cantidades en que se vendieron y todo eso se está revisando y hay probabilidades que aumente el desfalco. Saben que el gobernador es cómplice de todo esto, al igual que los anteriores, porque a ellos les toca parte de sus fraudes, ya que las campañas las contean con dinero del ayuntamiento y por eso les brindan protección. Con imágenes de Jesús Tijerín, informó para Notivisión desde la Mujeres, Renan Moguel.